¡Suscríbete al canal! Me lo he cargado hace 5 o 6 tries, era bastante fácil, es muy sencilla No lo digo por fliparme, nada, es que es la verdad, es muy fácil Hay que tener en cuenta que no estoy mejorando armas ni utilizando runas, o sea que es que es muy fácil Vale, ok Ok Estamos en la siguiente misión, tengo coso ahí de datos para pillar Soy Víctor, venga, encantado Tenemos coso para pillar, lo leeremos nunca Es raro que yo haga una serie sin leerme todos los archivos, pero esta es la primera Antes de continuar con la puta masacre de puto y demonios Vamos por ahí Vale, entonces, cadáveres y muerte y destrucción Aquí dice el Vegas, que me crearon y aquí está en la mitad de procesamiento central Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía Lo mismo para ver Se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme Así que te explicaré el proceso Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad Uy, se mueve Qué guapo Ah, vale, sí, que abra esto Cojonudo, más Siguiente, esto Para adentro, yo quiero matar gente No he venido aquí a abrir puertas Punto con... Joder, gato, cabrón Miau Ya se está haciendo caso, le he puesto a la tele además Para que se entretenga Me gusta ver la tele de vez en cuando al gato Y joderme los streams Sobre todo joderme los streams Vale, ahm Tendría un montón de fichas de pretor de estas hijaputas Y... Tengo solo tres Afecta algunas acciones Aumenta el efecto de los... Venga, por ejemplo No, si ya me pasa el juego, ¿pa' qué eso? Aumenta... Si es que... Ah, venga, esto Yo qué sé Que le follan A tomar por culo Para adentro Ah, sí, me da igual Si por mí fuera Volvería al pasado Y no mejoraría el traje Ni una sola vez Para poder prohibirme también la mejora del traje Porque... Para lo que da Para lo que da Para eso prefiero el... El honor de haber... De no haberlo... Hecho con las mejoras Pero tampoco te creas que me has opuesto mucho mejor a lo del traje Voy a hacer un poquito de casa al gato A ver A ver qué hay por aquí Mapa nuevo Hemos matado a dos bosses Y los dos bosses han estado como en... Con dos pantallas entre medias o algo así Siento que me estoy dejando como cosas arriba Sí, me estoy dejando un huevo de... Pero nada Yo a lo que voy es a matar Vamos a matar Vamos a pasarnos el juego Y luego el 100% Pues lo va a hacer su puta madre Imaginaos porque me he prohibido hacer el 100% Con... Al no poder mejorarme las armas Y demás No sé por... No sé qué estoy haciendo A robar de balas Vale, pillamos todo el puto caos Que lo tengo a tope Pues voy a gastar un poco Y voy a subir Oh no, que lo he fallado Da igual Estoy viendo imps de mierda Así que... He fallado ¿Por qué huye? Hijos de puta Vale Esta zona es un poco... Rara Supongo que hay que ir por aquí Y siguen saliendo algunos Medi mierda de estos Pero que los follan Ok A ver qué me espera En esta puta misión Seguro que habrá algún spawn De estos horribles En los que me tiro Una puta ahora Y luego el boss Es súper fácil Mis sistemas de seguridad No... Ok Sí, claro Qué hijo de puta Qué hijo de puta Deberías de sobrevivir A la descarga ¿Por qué no te autorreparas Hijo de puta? O lo que sea que tenga que hacer Porque no me estoy enterando De una puta mierda Aquí hay un montón de munición Y esto es zona de spawn Fijo Primero tendré que activar Algunas de las cositas Tengo que gastar Motosierra Y un montón de recarga De gauze Por aquí A ver ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ir al puto objetivo Hay recarga de todo Por aquí ¿Qué es esto? Red neuronal protegida No quiero pillar eso Por si acaso Esto todavía no Lo he pillado esta vez Es recarga del BFG Entonces O sea que ahora ya sé lo que es Porque esta vez lo he pillado Vale, o sea que esas bolas Son recargas del BFG Por fin sé lo que son Digo, como no estoy utilizando Las runas esas Será algo de las runas O algo así O sea, ya sé lo que es Esa mierda Sobreviviendo a la descarga Con un par He fallado Vale Nos dan tantas cosas Porque este spawn Si que va a ser gordo Este spawn si que va a ser gordo Pues si no Es una mierda Todo el Todo el área Para esa mierda de enemigo Que me han puesto Yo sigo agregando vueltas Por si acaso En serio no hay más spawn Me está sobrando Hasta la vida Que me han puesto Ok Ah, tiene que haber algo más Seguro Seguro Yo porto esto Ahora mis sistemas operativos Vitales son vulnerables Te recomiendo destruir Primero el sistema de refrigeración Esto acelerará la desestabilización No hay más No, no, no. He comido el otro por el otro lado Me ha matado uno de láser rojo por la derecha Creo Vale, este 363 creo 363 Este spawn No parece tampoco para tanto A no ser que salgan luego Más cositas, creo que se puede hacer También No me puedo caer que está tan bien Se muerto He No me puedo caer ¡Suscríbete! Sí, sí. Siguiente. No hay más. ¡Holi! Adiós. Siguiente, siguiente, siguiente. Poca cosa en el momento, eh. Poca cosa en el momento. Si no me doy más... No, no tengo ni para empezar. Abre alguna otra fase, bueno. ¿Qué más hay que hacer aquí? Vale, supongo que la puerta está abierta. O sea, ¿en serio toda esta zona para solo esto? Si te encuentras atrapado en el centro de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la cárcel. Un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco debes. Cojonado. Ok. 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 Vale, parece que estamos avanzando bastante a bastante buen ritmo aquí. Vale, parece que estamos avanzando a bastante buen ritmo. Vale, vale, vale. Fuck ¿Muerto? No, le he escogido solo el escudo La puta vaca, tío Me escudo en un huevo Sobre todo porque está a puerta colocada aquí Porque no te puede mover mucho Ahora sí está muerto Voy a hacer algo que nunca hago Todavía no sé ni lo que hacen Ah, pues nada, no he hecho nada Ok, muy bien Que te follan Pero está vivo Sus muertos, no me gusta gastar gaust Vale, esto es avanzar Por la derecha tenía cosas, pero Eso suena feo Ah, eso es lo que es eso Vale Ok Interesante Interesante Algo más Más Tu puta madre Como odio a los del escudo Ah, 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 ah No, correr no, vale Correr no, puto, vale Hijo de puta Vale, he limpiado por la derecha y he limpiado por aquí Oh, qué guapo Oh, qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué estacazo la madre Ah, quiero pillar las mejores que había por abajo Que ya que lo he limpiado lo voy a pillar Ya que lo he limpiado lo voy a pillar Está guapísimo Puta Puta Hijo de puta Había otro Había otro Qué hijo de puta Vale, puerta Se necesita pase azul Multipase azul Tengo que hacer ese comando O sea que automapa y ya está Ah, ok Oh, no tengo nada Qué guapo Está todo el coso Vale, entonces Por aquí tenemos más mejores de lo de la cosa azul Pero hay un puto cristal Sí Por si acaso Más de una vez le he disparado un cristal Y sin saber que había un cristal Y con explosivos Y quizá me haya muerto Vale, tenemos dos puertas En la puerta número uno tenemos No se sabe Ah, es Son Llevar al mismo sitio Lo único que Oh, BFG Y en el otro No tengo a tope Pero Ha, sabía que una era la buena Y otra la mala Había pillado la buena Qué buena suerte Obviamente me voy a meter en la mala Ahora Porque Seguro que después de la buena Estaba Estaba clarísimo eso Y he acertado la primera Ojo No puedo utilizar un arma tan corta Corta Tan larga ¿Por dónde? La otra es la mala No Vale, esta es la mala 100% De Tega Mostraron temperaturas superiores A los 1,2 MHz 173 veces más Que la superficie del sol Para contener este color Se construyó una enorme estructura Ultra refrigerada Para lograr los kilómetros De circuitos Y millones de centros De procesamiento de Nega Ok Ya luego me enteraré Vamos a curarnos Entonces yo tengo que ir Por aquí Por el coso este Todo electrificado O no No, esto era simplemente Para Como llega aquí Y luego que también Por culo Así que tenemos que avanzar Por Estás ante el único sistema De refrigeración De cero absoluto Jamás construido Llevo a enos perfeccionarlo Destruye los cuatro Generadores refrigerantes Cuando hayan dejado De funcionar Mis sistemas principales Deberían empezar a fallar Ok Vale, entonces hay que buscar eso Y conforme vayamos Destruyéndolos Iremos viendo A diferentes spawns Supongo Vamos a empezar Por el que parezca Más alejado O más difícil de defender Más alejado 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 Más alejado